¡Sequid! ¡El aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sala! ¡Qué aquí, hermano! No, así, 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 así. No nos haces concentras, ¿eh? Las nalgas, César, las nalgas. Ay, 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 Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele el dolor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Por tu maldito amor ¡Lo enamoramos! ¡Malmas arriba, palmas arriba, Sabadazo! ¡Sexy cumbia! ¡Y el grito para Sabadazo! ¡Ah! ¡Modice! ¡Chiquita! ¡Ella es de chiquita! ¡Ella es una mentira, pero es una mentira, pero es una mentira, lo que voy a decirte es mejor que te lo olvides cuando te lo diga, estoy enamorada, pero no digas nada, pero no digas nada, pero no digas nada, lo nombre que es prohibido, no llevas conmigo, no tienen ya de nada. ¡Duele el corazón! ¡Duele el corazón! ¡Que Dios te perdone, verás el solo amor! ¡A la hundida serás su amante, con él tú te mueres de amor! Palabra de amiga, ese hombre es tu vida, estás enamorada, eres la prohibida, palabra de amiga, a nadie me pida, ese amor me mata, él me tiene perdida. ¡A la hundida serás su amante, con él tú te mueres de amor! ¡No me pido otra cosa, quiero que te volvies a ir a la peligrosa! ¡Si te cruces con ella, mejor no me vienas, por Dios! ¡Ella es de chiquita! ¡Tienes una pobre vida, la besas con vidas, uno a uno! ¡No le quieras decir que soy tu amiga, es otra parte de tus mentiras, no tienes que ser! ¡A la hundida serás su amante, con él tú te mueres de amor! ¡A la hundida serás su amante, con él tú te mueres de amor! ¡A la hundida serás su amante, con él tú te mueres de amor! ¡A la hundida serás su amante, con él tú te mueres de amor! Ahora te vas, te vas de mi piel Ahora te vas, no te quiero ver No te encuentras mis caricias No te encuentras mis caricias ¡Risa! ¡Un aplauso! Chicas, me encanta esa canción Yo quería más Me encanta la canción que acaban de estrenar Palabra de Amiga aquí en Sabadazo Una amiga le habla a otra amiga y le dice No te puedes enamorar, que esa persona está Mira, habíamos comentado Respiro Oiga, que conste que necesitamos cantar totalmente en vivo Un aplauso, por favor ¡Bravo! Oigan, no, la verdad, estábamos comentando radio, obviamente, con Laura Que esta canción está un poquito fuerte Porque a Ani, obviamente, yo le confieso, ¿no? Que estoy enamorada de un hombre casado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy la amante Bueno, ella lo único que me dice es Pues que ella no se puede meter, que me consuela Y me dice, pues bueno, échale ganas, pero tú estás mal Tú estás mal Es que ¿pa' qué nos enamoramos de un casado habiendo tanto soltero? Sí ¿Para qué? Es que lo prohibido nos gusta, licenciada ¿En serio? Lo prohibido gusta, ¿a poco no? ¡Ay, qué onda! Pero tú porque eres una gordosa, gomita Díganse a Omar Chaparro Díganse a Omar Chaparro Oiga, díganme una cosa Ustedes también, como sexy cumbia Siempre están, de cierta manera, defendiendo a las mujeres Empoderándonos a nosotros, a las mujeres ¿Qué le dirían a ese hombre? Tranquila, Laura Eso que no estoy dolida, ¿eh? Eso que no estoy dolida Bueno, no sé, Ana, ¿tú qué le dirías? Por ejemplo, yo ando muy feliz Ajá Ya la veo muy contentida No, pero ¿sabes qué? Lo que dice Techi es bien cierto A lo mejor a veces las mujeres caemos enamoradas de un hombre prohibido Pero ahí el que está mal Es el hombre casado ¿Qué tiene que hacer? ¡Éntimo! Porque no nos dicen Porque no nos dicen De ojo alegre por ahí Si ya está casado ¿Para qué anda de...? Oye, la verdad, nosotros somos Vírgenes, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Fieles, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Fieles! ¡Levanta la mano a las mujeres fieles de Sabadazo! ¡Nos queramos! ¡Nos queramos! ¡Para Guay! ¡Para Guay! ¡Para Guay! ¡Un saludo para Paraguay, por favor! ¡Besos!